buenas noches vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy en la cual vamos a utilizar un experimento que ya se ha hecho en arduino como tal hay un vídeo que demuestra que tal cual funciona aquí en el simulador debe funcionar en la vida real y que si esto lo pasamos a un ejercicio relacionado con la domótica podríamos simular un sensor el cual determina una distancia y a medida que la capta y hace lo que vendría siendo la conversión la convierte aunque es redundante esta misma conversión la modifica y la traspasa a una acción predeterminada cómo funciona esto cómo lo vamos a aplicar aquí en este circuito tenemos tres leds los cuales se van a encender de acuerdo a la distancia que nosotros tengamos cada una será diferente y todos van a funcionar vamos a darle iniciar simulación para verlo y ahorita vamos a explicar rápido cómo armarlo estamos iniciando la simulación presiono el código para comprobar y en este vamos a necesitar también del siguiente elemento el cual se encuentra aquí en la parte baja que es el monitor el monitor nos va a ayudar a determinar cuál es la distancia que tenemos aquí con este sensor de ultrasonido lo presionamos y en este momento está trabajando y está diciendo que está haciendo una simulación de una distancia de 3.74 unidades y está encendiendo el rojo a medida que yo modificó la distancia aquí en lo que vendría siendo el sensor va a encender uno de estos leds para hacerlo le presionamos clic en el sensor que esté el mismo está simulando la distancia y vamos a cambiar una vez más clic vamos a moverla allá me está marcando una mayor en este caso son 39 unidades está encendiendo la de color azul y la vamos a mover y ella está cambiándole a color verde de aquí en adelante todo va a marcar en color verde en este punto la va a marcar en color azul la cual está en centímetros aquí se puede ver o en pulgadas y menor a ésta aquí en el campo le va a estar marcando en color rojo aquí se traduce con el led pero esto en una instalación en algún otro circuito podrá determinar lo que ésta haga una acción diferente a medida que detecta una distancia con la persona con el sensor ultrasonido nosotros lo vamos a realizar de hecho el vídeo original donde mencionan esto es éste que está aquí aquí la persona hace la prueba real y tal cual determina o hace las mismas acciones tanto en un objeto real como lo hace en el simulador entonces qué vamos a hacer vamos a detener aquí la simulación para explicar este ejercicio desde el principio lo mayor en la mayor medida posible estamos aquí en nuestros circuits generamos un nuevo circuito y una vez que lo generemos nos vamos a ir a los componentes los componentes debemos de buscar el apartado arduino cuando buscamos el apartado arduino nos vamos a ir a la placa de pruebas la placa de pruebas aparecerá en nuestro espacio de trabajo y les vamos a borrar o lo vamos a colocar y una vez colocada borramos el resto de los cables vamos a necesitar el arduino la pequeña plaquita y vamos a ir arrastrando elementos a medida que los necesitamos como tal puede funcionar de cualquier forma pero lo vamos a hacer en este sentido para que sea más fácil distribuirlo muevo aquí mi placa la coloco a esta altura estos leds a diferencia de los circuitos que hemos hecho anteriormente no van a necesitar una resistencia pero antes de eso debemos empezar a puentearla o hacer lo que vendría siendo el cableado vamos a cablear la tierra o el grado desde aquí acercamos a esta pequeña tierra ahí la tenemos está derecha tal cual y se lo vamos a cambiar a color negro le estamos cambiando los colores para que sea más fácil de leerlas luego lo que vendría siendo la energía la energía para este ejercicio van a ser 5 volts cambiamos aquí a color rojo ahora estaríamos bajando lo que vendría siendo el sensor y los leds y comenzar con lo que vendría siendo su cableado vamos aquí a todos vamos a buscar este sensor de distancia y el sensor de distancia es este que vemos aquí hay dos nosotros los vamos a identificar con el que diga HC SR04 este es el que vamos a utilizar no importa donde lo colocas o donde lo quieras distribuir pero a la hora de colocarlo tienes que girarlo en el sentido que quede las patitas apuntando hacia arriba comenzamos acá a girar ahí están y vamos a comenzar a conectarlas de la misma forma el ground es la energía lo que vendría perdón la tierra el BCC es lo que vendría siendo la energía y aquí esto los vamos a conectar a unas patas que se encuentran acá en la parte superior patas digitales entonces vamos a comenzar con eso primero conecto la tierra aquí arriba le cambio el color negro para que lo pueda identificar conecto ahora lo que vendría siendo la potencia cambio de color rojo necesito conectar estos dos vámonos a conectar el primero a lo que vendría siendo al pin número 5 ahí está ese lo voy a dejar en color verde y el siguiente el que está aquí vamos a conectarlo al 6 este lo puedo identificar o lo voy a identificar con un color turquesa ya que lo tengo ahí necesito bajar los LEDs entonces aquí comienzo a buscarlos como LED utilizo el sencillo lo voy a colocar aquí con una respectiva separación a cada uno lo tenemos que colocar con un pequeño espacio entre ambos y vamos a cambiarle el orden de los colores de rojo azul y verde vamos a modificarlos si estos no se modifican pues de aquí mismo los vamos a hacer clic azul y verde ahí parece que se cruzó un cable esto lo vamos a borrar ahí está y vamos a comenzar a bajarlos la pata que está aquí el cátodo va a irse a la tierra entonces desde aquí desde este punto comenzamos a bajarlos los vamos a colocar de color negro para entender que son los que van hacia la tierra y aquí vamos a colocar colores diferentes para cada pin los pins en orden van a ser el 11 12 y 13 entonces vamos bajándolos de uno por uno desde aquí desde este pequeño espacio de la patita la cual hace contacto con el anodo quedamos que van a ser 11 12 y 13 entonces comenzamos esto como que si estuviéramos dándole vuelta a nuestra pequeña plaquita ahí está vamos al siguiente al 12 como damos te puedes cambiar los colores para que sea más fácil ubicarlos esto vamos a colocar un color marrón al siguiente un color naranja y al último le vamos a colocar un color amarillo el código ya está determinadas las opciones no más lo vamos a pegar no es necesario que lo modifiquemos para este ejercicio basta con que simplemente funcione si están conectados en los pines a los que corresponde no debería haber problema alguno y esto lo vamos a colocar simplemente un color naranja para identificar ahí están lo único que necesitamos en este momento sería generar la simulación y también ingresar el código entonces vámonos aquí en este apartado al código nos vamos donde dice bloques cambiamos esto por texto presionamos continuar y borramos este código que está previamente cargado vamos a tener el código del siguiente enlace el cual va a estar adjunto y aquí lo vas a encontrar en la parte baja o sea te va a aparecer esto el foro el autor que en este caso es Alejandro de Uruguay aquí está su contacto de Twitter nos vamos hasta la parte baja y aquí está vamos a utilizarlo lo vamos seleccionando moviendo la rueda del ratón hasta elegir todo el código hacemos una copia nos regresamos a Tinkercat y lo pegamos aquí no habría que hacer modificaciones igual podrías hacerlo en el tema de las distancias las cuales están aquí pero si lo quieres dejar así adelante vamos a probarlo y también para probarlo necesitamos ver lo que vendría siendo el monitor para determinar las distancias y poder verlas desde aquí entonces presionamos en iniciar simulación aquí ya está lo que vendría siendo trabajando y ahí está la distancia entonces vamos a hacer el ejercicio presionamos aquí el monitor en serie para ver la distancia ahí está la distancia en centímetros la emulación vamos bajándosela ahí está en rojo ahí está en azul ahí está en verde y a medida que muevo y a medida que muevo la distancia los LEDs van a hacer o se van a encender de acuerdo a la misma bajamos un poco y llegamos al LED RO esto sería todo basta simplemente con que funcione tus circuitos si te fijas ya el código ya está preparado los elementos son bastante sencillos y con esto estaría funcionando el sensor ultrasonido una vez que termines lo enviamos a la plataforma y sería todo por el día de hoy saludos gracias 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 gracias